Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amiga Ladypin. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos este ventilador. Sí, ya sé amigos, ¿un ventilador? Pues sí, lo que lo hace estar aquí en este canal es que lo puedes controlar con tu teléfono vía Bluetooth. Sin más, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Los tornillos. El tubo para poder darle altura, de igual forma, este lo podemos omitir y armarlo directamente a la base. Eso claro está según nuestras necesidades. En la parte superior encontraremos una tapa en donde podemos ver los botones, así como la ranura para poder colocar el control remoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para poderlo controlar desde nuestro teléfono simplemente bajamos la aplicación, la cual está disponible tanto para Android como para iOS. A diferencia del control remoto, tenemos una opción más en la aplicación, que es para poder desactivar la pantalla digital que se encuentra en la parte delantera. Esto es muy útil para poder descansar perfectamente por las noches. Brevemente, les comento las características, de igual forma fueron apareciendo durante todo el video de este modelo BT42-A. Cuenta con tres velocidades, dos modos, uno de brisa intermitente y modo dormir. Puedes programarlo para que se apague en determinado tiempo. Cuenta con función opcional ionizadora, la cual genera iones negativos y los dispersa en el ambiente para volverlo más fresco y saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!